En este momento señora nos dedicamos a los maridos, a la pareja, a los papás, a los hijos, porque vamos a cuidar literalmente la próstata de los caballeros. En los hombres es común que a partir de los 50 años de edad comiencen a sufrir de problemas relacionados con su próstata, lo cual es frustrante, molesto y muchas veces vergonzoso. Pero no hay por qué, es parte natural del proceso de tu vida. Se dice que conforme el hombre envejece, la próstata presenta más cambios y es necesario prestar atención de vida para controlar este deterioro. Y quiero decirte algo muy importante, tú no eres el primero ni eres el último hombre sobre la faz de la tierra que presente este problema, pero sí puedes revertir y puedes controlarlo si sigues escuchando mi video hasta el final.